Es acojonante, acojonante de tener menos 144 millones a tener casi más límite salarial Que el Real Madrid, casi hasta le pasa ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Empezamos ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en el JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Ya estoy en mi cueva Ya estoy en mi cueva Y no os preocupéis que no saldré de aquí en mucho tiempo Después de la alucinada que acabo de pegar Con, bueno, con los límites salariales de los equipos de la Liga Vamos a revisarlos Vaya subidón del Barça con el tema de las palancas ¡Boh! Atención Temporada 2022-2023 Aquí ya se muestra el límite salarial de todos los equipos de la Liga y de segunda división Aquí fijaos, Athletic Club 127 millones Barça de tener menos 144 a tener 656 millones Me rompo el culo Me he roto el culo Se ha escuchado hasta el crujido Me he roto el culo Me he roto el culo Y ya está, ¿no? Y ya está Luego vemos aquí el español 72 millones Real Madrid 683 millones ¿No? Imagino que son millones, evidentemente Claro, evidentemente son millones Pues fijaos Es que no están tan lejos ya, ¿no? El Real Madrid sigue manteniendo una masa Bueno, un límite salarial, mejor dicho Límite salarial Bastante permisivo ¿No? Y el Barça de tener, pues De estar en una situación crítica A estar casi a la par con el Real Madrid Flipo Pepinillos Atlético de Madrid 341 millones Sevilla casi 200 millones Real Betis 96 millones Real Sociedad 134 millones Cádiz 45 Real Mallorca 49 Que poquito Valencia 75 Que poquito también 542 Asasuna Elche 42 151 el Villarreal Donde hay un ex ¿No? Hay un puntito Donde pone Sus datos se presentan agregados Junto con los del Villarreal Club de Fútbol El Villarreal-Betizen Pertenecen a la Liga Santander Bueno, que hay una especie de 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 estrellita Celta 63 Rayo Vallecano 49 Valladolid 46 Girón a 42 Getafe 69 Almería 50 Sporting de Gijón 8 Y luego, pues bueno Lo demás es que siguen No lo voy a ver tampoco A ver tampoco todos Y Y claro Eh Aquí hay un poco Puede haber confusión Pero realmente Os voy a explicar un poquito más Lo que está pasando Es decir Evidentemente con el tema De las palancas Con el tema de Eh Bueno Pues que han hecho Lo que ha hecho la directiva Del Barça A nivel económico Pues Eh Han mantenido Este Límite salarial Pero La masa salarial La siguen teniendo Muy alta La masa salarial La siguen teniendo Muy alta He estado viendo He estado viendo Por Twitter Que la Liga También había confirmado De que el Barça Tuvo que hacer uso Del aval Eh De sus directivos Para inscribir A Jules Koundé Luego también He visto otras declaraciones Eh Bueno Otras Otras informaciones De que el Barça Consiguió Fichar a sus jugadores Gracias a las palancas Esto no es nada nuevo Debe bajar la masa salarial Para estar tranquilo En las próximas ventanas De fichajes ¿Vale? Es decir La masa salarial Todavía está muy 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 elevada ¿Cómo se soluciona eso? Pues evidentemente Seguramente será Pues rebaja salarios Rebaja de salarios Y a ver cómo acaba La historia O salidas ¿No? O salidas ¿No? Yo Yo alucino Lo que está claro Yo al final Los métodos Que tal vez no conozcamos No lo sabremos nunca Pero desde luego El Barça Se ha hecho De un rintintín Con las palancas Que al final Eso ha ocasionado De que el Barça A día de hoy Esté Eh Pues económicamente Cada vez Y mucho más mejor Cuando estaba prácticamente En crisis Y en bancarrota En abril Eh Con el tema de las palancas Han podido hacer una plantilla Muy competitiva Han fichado a jugadores Porque yo creo que este El problema del Barça También el que tenía En la temporada pasada Es que no tenía A ningún top 3 Ni ningún top 5 En sus posiciones En ninguna de las posiciones De campo que tenía No estaba nadie En ningún top 3 Nadie Ahora sí Ahora sí Que han fichado A jugadores Dentro de ese top Se ha demostrado El que más Ya sabemos todos Que es Lewandowski Con un generoso contrato Pero también Es lo que Lo que vale Imagino Lo que vale Imagino Porque es un tío Que pese a la edad que tiene Pues te marca 40-50 goles Por temporada Y eso pues evidentemente Puede generar Títulos Puede generar títulos Que es lo que necesita El Barça Obligados Prácticamente a ganar Títulos Para que esto Pues la carne Toda que han puesto Ahí en el asador Pues que tenga sus frutos Y que pues cada vez Vayan saneándose más Límite salarial Muy 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 saneado Pero la más salarial Todavía Está preocupando al Barça Todavía preocupa Al Barça Luego quiero Quiero entrar en un JKC News Porque os va a flipar El JKC News Que os tengo preparados Y también varios vídeos Que tengo en el día de hoy También preparados Con lo que ha dicho Adel Sandro Con lo que ha dicho Breivet Con el tema Que se han liado A puñetazos Por Raúl de Tomás El tema de Atlético De Madrid Con Griezmann Es decir No os perdáis Nada Del día de hoy Porque he venido Aquí ya Con las pilas cargadas Y voy a hacer aquí Vídeos Y por supuesto Esta noche Ya me tendréis En Twitch En directo Para comentar un poquito Y hacer un pronóstico De Liga Y reaccionando A ver cuántas acertamos También En los pronósticos De la jornada pasada También deciros Que evidentemente Ha empezado ya La Liga La jornada Empezará hoy Y ya mañana Y mañana Juega el Barça Me parece Pero el domingo No sé si juega el Real Madrid O juega también el sábado Sí el sábado Entonces al final Las previas Van a ser mañana Las previas De Real Madrid Y Barça Van a ser mañanas En Twitch JKC LiveTV Y nada chicos Me gustaría comentaros Muchísimas cosas También de cómo Me han ido El tema de vacaciones Y tal Anécdotas Que han habido Muchísimas Lo tendréis también Hoy en directo En Twitch Seguidme también En Instagram JKC LiveTV Para informaros de más Y dejadme acá En los comentarios Qué opináis De ese subidón del Barça La verdad Porque cada vez Sinceramente En esta temporada Cada vez el Barça Está saneado Por alguna parte Ya sea a nivel económico Ya sea a nivel de plantilla Ya sea a nivel de gestión Ya sea a nivel de salida Ya sea a nivel de todo La verdad que Sinceramente Se podrá criticar Ay el Barça En un futuro Tal Ya pero es que En un futuro Tal vez haga algo Si sigue la porta Haga algo Para que ese futuro Que digan Es que podrían irse A la verga Por ejemplo Un ejemplo Y al final Haga otra vez la porta Que active Yo qué sé La palanca número 20 Y al final Pues salgan del paso Es decir El Barça Yo lo tenía muy claro Cuando hablaban De que el Barça Podría desaparecer Algunos que decían Yo se me he mantenido Que el Barça Es una gran marca Al ser una gran marca Y tener bastante Bastante patrimonio Es muy difícil Que un equipo Como el Barça Desaparezca Es muy muy difícil Y también es difícil Que el Barça Cabe como por ejemplo Acabó en su día El Miran El Barça Pues si Si hace pues sus cosas La porta Ha hecho sus cosas Y le ha salido bien Pasa que bueno A ver si en un futuro Vemos un poquito Con más claridad Lo que ha pasado Lo que ha pasado Porque salgan cosas Seguramente De como De como la ha gestionado Pero la verdad que yo A día de hoy Alucino con Laporta Alucino con Mateo Alemán Alucino con toda directiva Del Barça Porque insisto Han cambiado A todo el Barça Han cambiado A todo el Barça Y sobre todo Han recuperado La ilusión A todo el culé Así que sinceramente Al culé Ahora mismo Hoy por hoy En presente Enhorabuena Por la verdad Porque la verdad Sinceramente Si esto fuera al revés Y el Real Madrid De no tener nada A tener un plantillón Que opta por todo Que la economía se va Pues bueno Pues dando brotes Dando brotes De saneamiento Y tal Yo sinceramente También lo celebraría Como si fuera Prácticamente un título La verdad Seamos honestos En fin Nos vemos más tarde Vale En un JKC News Un saludo Y suscribiros Para no perderos Los vídeos de hoy Chao Y suscribiros Y suscribiros Y suscribiros